Por acá, Altair, por favor. Altair, ¿cómo estás? Por aquí, Altair. No, todavía no. Me agarran a su minuto, Altair. Gracias. Bueno, pues Altair no quiso dar nuestra entrevista. Vine con su flamante esposo francés. Y bueno, pues solamente quiso dar ahí fotografías. Muy guapa, eso sin duda. Pero bueno, pues, vean. Ya, se la llevan. No, no, no.